Hola, ¿tenés unos minutos? Quería molestarte con una grabación. Quería contarte un poco sobre el proyecto Fénix y me gustaría contarte una frase y que tú me dieras la opinión que tienes al respecto. La frase es la siguiente. Estoy obsesionado por influenciar la transformación de educación y aprender a integrar soluciones de tecnología aplicadas en el ambiente educativo desarrollando la capacidad cognitiva de los alumnos a través de desarrollos de experiencias únicas logrando mejorar la capacidad cognitiva hasta un 20%. ¿Qué te parece? Sí, o sea, entiendo que te interesa la educación, que los niños especialmente, y que es algo de tecnología que tiende a mejorar la capacidad cognitiva de los niños. Realmente, claro, es cómo, o sea, cuál es la tecnología, pero me parece que puede ser muy interesante. Gracias. 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 Gracias.